Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los últimos, que no son necesariamente los únicos, son bastante interesantes y nos tocan de cerca porque nada de lo que ocurre en ella en un mundo interconectado vía satélite y donde las interconexiones políticas, geopolíticas, económicas y estratégicas están como nunca antes, puede ser indiferente a nosotros. De manera que hoy, desde la República Bolivariana de Venezuela, iniciamos otro dossier con la intención de dar un panorama suficientemente claro de los acontecimientos en pleno desarrollo. Veamos estos y vamos a compartirlos con las últimas informaciones que hemos recabado. Y aquí tienen una muy interesante para comenzar. Nigel Farage estrena con trabajadores haciendo campaña en un club de boxeo, líder del partido del Brexit, Nigel Farage, en campaña cerca de un ring. Inglaterra, Reino Unido, Bolshover. Bueno, esta es una gran área importante, una licencia del 70% de muchos escaños presentados hasta ahora por un partido laborista que ha roto todas las promesas y ahora quieren tener un segundo referéndum. Si gana poder refiriéndose y permanecer en una forma, es que inventó la forma de permanecer. Esta es una completa traición a las promesas hechas por esta persona durante el referéndum que acaba de terminar y durante las últimas elecciones generales. Está dando duro el hombre. Y luego, Nigel Farage, Nigel Farage diciendo... Brexit, ese es todo el problema, es dudoso. Tenemos que sacar eso del camino antes de que podamos seguir adelante. Pero puedo ver muy claramente a mí mismo que he viajado durante años por este país la subinversión masiva en áreas, ya saben que estamos hablando de enlaces, de transporte, conectividad, teléfonos móviles, estamos hablando de banda ancha, estamos hablando de todas las cosas. Además de lo que nadie más ha hablado en otras elecciones, realmente ayudar a 5,5 por ciento, 5,5 millón de personas que dirigen pequeñas empresas y actúan como comerciantes únicos, tienen tiendas en la calle principal. Está muy bien una elección hablar sobre cómo gastar el dinero, pero hablemos un poco sobre cómo crear dinero y cómo crear empleos. Bueno, aquí la historia es que el líder del partido Brexit, Nigel Farage, trató de asestar un golpe a los laboristas mientras estaba en campaña en Bolsberg y hasta ahora algunos hablan y otros no quieren hablar, como podemos ver aquí. En todo caso, su anuncio de esta semana de que disputará el asiento 2 en diciembre fue visto como posible lucha interesante para el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. En todo caso, aquí se permanece frente al Comité de Relaciones Internacionales y ampliando, Estados Unidos dice que sabía que Ucrania tenía un quipro quo. El embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Scotland, dijo que sabía que la administración Trump retuvo casi 400 millones de ayuda estadounidense mientras presionaba a Ucrania, y esta es parte del informe que estamos viendo, presionaba a Ucrania para investigar a los rivales políticos del presidente Donald Trump, nada menos, según el extracto de testimonio publicado el martes 5 de noviembre. Bueno, Gordon Scotland, Kurt Volker, archivo de videos para el testimonio, estamos en Washington, Gordon Scotland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, llegando fuera del capitorio de Estados Unidos y presentándose a la importante cita. Esta es la parte de seguridad de entrada, no siempre se ve esta parte, todo el mundo se queda con las cámaras del lado de afuera. Entonces, Gordon Scotland, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, salió para declarar mucho de lo que estaba como un estallido de escándalo político y del que poco se habla y poco se entiende. El origen de la imagen de las primeras páginas de la transcripción del testimonio de Scotland, mostrando imágenes de todos los detalles del informe que ahora es un verdadero terremoto, y el embajador estaba dispuesto a revisar la transcripción del anterior testimonio. De la hermana Infant TV, los registros telefónicos prueban abuso sexual de Trump, por lo menos a una mujer. Donald Trump llamó por teléfono a una mujer que dice haber sufrido abusos sexuales por parte del actual presidente de Estados Unidos, así lo revelan registros telefónicos. Hace más de una década, el magnate republicano realizó llamadas telefónicas desde el teléfono celular Summers Airbus, la dama Summers Airbus era una ex concursante del programa de televisión de Pront, el aprendiz, aproximadamente al mismo tiempo que la susodicha afirma haber sido agredida sexualmente por el actual presidente de Estados Unidos. Así lo han revelado los registros de las llamadas telefónicas de Trump durante el periodo de tres meses, en 2007 y en 2008, que han sido publicados este martes por los abogados de la dama agredida, la señora Servos. Aún, y según estos documentos, Trump, la mujer, en cuestión intercambiaron al menos seis llamadas telefónicas en diferentes ocasiones, incluido un día en que el calendario privado del mandatario estadounidense muestra que éste estaba operado en el Hotel Burberry Hills, en la ciudad de Los Ángeles, en California. La estadía en dicho hotel es una parte clave de la demanda de Servos contra Trump en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. La mujer afirma que Trump la manoseó, la besuqueó contra su voluntad mientras ella se encontraba en su habitación, donde la habían invitado simplemente para almorzar con él. Los registros telefónicos corroboran las declaraciones de Servos sobre las agresiones sexuales con más claridad y con un mayor grado de precisión. Esto significa que, entre las mujeres que han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada antes de las elecciones de 2016, su caso se ha estado moviendo lentamente a través de los tribunales de Nueva York y podría ser una conclusión antes de las elecciones de 2020. El exjefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, ha develado, a su vez, que los abogados del mandatario estadounidense pagaron durante la campaña presidencial 2016 a 100 mujeres, incluidas actrices de cine para adultos, con las que Trump mantuvo relaciones sexuales y les pagaron para que no hablaran. ¿Cómo se ve? Esto, como le hemos dicho, Donald Trump llamó por teléfono a una mujer que dice haber sido sufrido abusos sexuales de su parte. Bueno, Estados Unidos roba petróleo de Siria. El programa Detrás de la Razón lo dice. Hispán TV. Después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vieron grandes convoyes de MITV, camiones entrar en Deir Ezzor. Luego del 31 de octubre, los medios revelaron que el componente blindado tendría una forma de 500 soldados de infantería mecanizada del 4º Batallón, 118 Regimiento de la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur, una unidad actualmente que se complementó con el 30º equipo de combate de la brigada blindada Viejo Hikery. Vienen decenas de Hush Korsh de la TV, vehículos antiminas en el terreno, medio millón de dólares de tanques M2A2 Bradley de 30 toneladas y 3 millones de dólares cada uno, algunos destacados desde Kuwait. Esta es la parte de la lista de soldados que se retiran de Siria, así como el anuncio que hizo Donald Trump para esta hora. Sabemos que la intención, si bien era retirarlos del país árabe, de la zona kurda, incluso unos fueron a Irak y otros se quedarían en Siria, desplazándose de las zonas petroleras con el propósito de proteger los yacimientos y la denuncia de Rusia. No nos sorprendemos porque Trump tenía la mano en la cintura sin titubeo cuando dijo que los había movido a su interés. Estamos dejando soldados para asegurar el petróleo, dijo, y es posible que tengamos que luchar por el petróleo. Está bien, tal vez alguien más quiera el petróleo, en cuyo caso tienen una gran pelea, pero hay allí grandes cantidades de petróleo, reafirmó. Incluso habló de una idea que tiene en la cabeza para modernizar Siria con ese crudo. Tengo la intención de hacer, tal vez, hacer un trato con un ExxonMobil a una de las grandes compañías para entrar y hacerlo correctamente, dijo. Rusia, por su parte, también dijo que esto era un descarado robo. Pero, textualmente, lo que está haciendo ahora Washington, el capturar y mantener bajo su control armado los campos petroleros del este de Siria, es un hecho de saqueo internacional. Bueno, Reuters dice que Abou Monsouri Adi, en este momento presidente de Yemen, lo vemos aquí, está, lo cierto es, en este momento, el presidente de Yemen, y, lo cierto es que es prófugo de su país. Con este caballero que desde hace tiempo nos preside el Yemen, ¿quién habla aquí? ¿Cuál es la realidad? Bueno, el heredero de la corona saudita, Bin Salman, señalado de ser autor intelectual de la decapitación del periodista Jamal Khashoggi, dice que han firmado un acuerdo en la lucha de poder en el sur de Yemen. Se trata de armar el eufemístico Consejo de Transición para el sur de Yemen, uno igualitario al que Estados Unidos y Europa intentaron armar en Libia, y al que los Estados Unidos tratan de armar en Venezuela. La corona saudita dice, este acuerdo abrirá, Dios quiere, conversaciones más amplias entre partes yemeníes y alcanzar una solución política que ponga fin a esta crisis y proteja al Yemen. De todos modos, esto es lo que esperamos. Estamos en el ámbito del gobierno respaldado por Arabia Saudita y Yemen, y los separatistas que firmaron el acuerdo el martes 5 de noviembre para poner fin a la lucha del poder en el sur del Yemen y el príncipe heredero de Arabia Saudita, aclamó como un paso hacia una solución política más amplia para poner fin al conflicto multifacético. El enfrentamiento había abierto un nuevo frente a la guerra de más de cuatro años y había fracturado una coalición liderada por Arabia Saudita que luchaba contra el movimiento Houthi que expulsó del gobierno a Abdel Rabu Manzur Ahari del poder de la capital Zanah en el norte a finales de 2014. No se dieron detalles, pero fuentes familiarizadas con las conversaciones organizadas por Arabia Saudita durante un mes, dijeron que el acuerdo exige una reorganización del gobierno para incluir el Consejo de Transición del Sur, STC, de los separatistas y poner decenas de miles de sus tropas bajo el control del gobierno. Hadi reunió líderes. Bueno, aquí no era el presidente de Yemen el que teníamos, pero ciertamente ese no es el presidente de Yemen. Nos referíamos al tema saudita que es el que está aquí presente y estamos en el Palacio Real de Arabia Saudita. Esa reunión es de primordial importancia. Los soldados israelíes arrestan a un niño palestino de 11 años. Vean qué noticia, ¿no? Soldados israelíes arrestan a un niño palestino de 11 años. No es la primera vez. Las tropas israelíes han arrestado decenas de palestinos, incluido un niño de una redada de la ciudad de Al-Quds, como se le llama Jerusalén, y la ocupada Cisjordania. Según han informado medios palestinos, varias unidades del ejército israelí asaltaron ayer lunes 4 de noviembre el barrio de Al-Quds, así como la ciudad Cisjordana de Al-Jalil, en Hebrón, y la Dea Siluad, al norte de Ramalá, y el campo de refugiados de Aida, cerca de la ciudad Cisjordiana de Beidlam, en Belén, arrestando al menos 12 personas. En los asaltos, las tropas israelíes también irrumpieron en el barrio de Al-Azawiyah y al este de la ciudad ocupada de Al-Quds, donde registraron las casas de cientos de palestinos y detuvieron a tres adolescentes y a un niño de tan solo 11 años. Video publicado este martes en las redes sociales muestran cómo un agente de las fuerzas de ocupación se lleva a rastras a un niño llamado Muhammad Muhayzin, cerca de la mezquita de Al-Arbaim, donde es rodeado por los soldados israelíes. Esta misma línea de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, PPS por sus siglas en inglés, ha advertido que el régimen israelí ha aumentado en los últimos días el número de arrestos de jóvenes y adolescentes palestinos, además denunciando a las fuerzas israelíes que tuvieron hace días a un niño palestino llamado Osama Zeid en un campo de refugiados de Jenin, donde le pegaron y lo interrogaron con violencia. En un informe publicado el pasado mes de abril por la SPP, se reveló también que Israel había arrestado desde el año 2015, oigan bien, a más de 6.000 niños palestinos, mayoría de los cuales sufrió abusos físicos y psicológicos en cárceles israelíes. Más de 6.000 niños palestinos. A pesar de que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado los malos tratos contra los prisioneros palestinos, en especial los menores de edad, no se ha producido ningún cambio en las políticas de Israel y los encarcelados siguen siendo blanco de torturas. Esta situación se repite y se repite y se repite. Según han informado medios palestinos, una vez más, varias unidades del ejército israelí asaltaron el lunes 4 de noviembre en los barrios de Al-Quds. Vean esto, vean esto. Israel convoca a un niño de 4 años para interrogarlo sobre el lanzamiento de piedra contra blindados israelíes. Eso es parte de esta melodía. Bueno, ahí está. Israel convoca a un niño palestino de 4 años para interrogarlo sobre el lanzamiento de piedras contra blindados israelíes. Martes 30 de julio de 2019. Soldados israelíes irrumpieron el lunes en la casa del niño identificado como Muhammad Rabi Alián en el barrio Al-Zawiyah, al este de la ciudad ocupada de Al-Quds, es decir, Jerusalén. También entregaron una zona, ahí una citación, a los padres del menor palestino, según informaron los medios de comunicación palestinos. Pero el portavoz de la policía israelí, el famoso Mickey Rosenfeld, sin embargo, ha descrito la convocatoria como un procedimiento estándar y un proceso educativo. Mickey Rosenfeld tiene experiencia para dar la cara a las cámaras, es muy inteligente. Muhammad y su padre Rabi Ah han ido la mañana de este martes a una comisaría israelí ubicada en la calle Salah al-Din, acompañados por decenas de residentes de Al-Zawiyah y rechazan la orden de interrogatorio al niño palestino de 4 años. La agencia palestina de noticias WAFA, por su parte, ha informado que el niño y su padre fueron interrogados brevemente por la policía israelí y liberados un poco más tarde. La muchedumbre estaba a la espera. El Centro de Información WADI AIWEH, la Agencia de Vigilancia Palestina, también ha publicado un video en el que muestra al niño palestino de 4 años llorando mientras era conducido por su progenitor a la sede de la policía israelí. El jefe de la Comisión de Asuntos de Prisioneros Palestinos, Kadria Abu Bakr, ha calificado la medida israelí de un claro ejemplo de crímenes flagrantes israelíes contra los menores de edad y ha pedido una investigación inmediata sobre el incidente. La infancia palestina está en grave y constante peligro por el silencio de la comunidad internacional respecto a las violaciones israelíes del derecho internacional y la Convención Global de los Derechos de los Niños, ha denunciado el jefe de la Comisión de Asuntos de Prisioneros Palestinos, Quadri Abu Bakr. Yabad Siam, director del Centro de Información de WADI AIWEH, ha alertado de que la convocatoria del niño supone una medida para ejercer más presión sobre los residentes palestinos de Al-Quds, es decir, Jerusalén, especialmente del barrio Al-Zawahia. Es una forma de presionar a la familia, a la gente. Saben que no pueden arrestarlos, no pueden meternos en la cárcel, pero es una especie de campaña de terror contra los niños, afirmó. En un reciente informe publicado el pasado mes de abril, la Sociedad de Presos Palestinos, SPP en español, reveló que Israel ha arrestado desde el año 2015, oigan bien, a más de 6.000 niños palestinos. La mayoría de ellos ha sufrido abusos físicos y psicológicos en las cárceles israelíes. A pesar de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, esta es la realidad. ...de lanzar piedras contra los soldados. Las tropas israelíes irrumpieron en la casa de Mohammed en Jerusalén Este, Al-Quds, y entregaron una citación a sus padres. La Sociedad de Prisioneros Palestinos pidió una investigación sobre el incidente, que lo considera un claro ejemplo de los crímenes israelíes contra menores. Además, denuncia que el derecho a que uno de los padres esté presente durante los interrogatorios está siendo vulnerado y que los menores son obligados a firmar documentos escritos en hebreo. Además, los niños palestinos encarcelados son tratados como adultos e incluso tienen prohibido el contacto telefónico con sus familias, medidas que violan las leyes internacionales. Este es el caso de más de 500 niños palestinos detenidos por las fuerzas israelíes en lo que va del año. A estos arrestos hay que añadir los crímenes. Al menos 16 niños han sido asesinados durante la primera mitad del 2019 solo en la Franja de Gaza. En la Cisjordania ocupada, la situación fue similar. El 12 de julio, los militares israelíes dispararon en la cabeza a un niño palestino durante una protesta. Estamos muy preocupados por la condición crítica de un niño palestino de nueve años, Abdul Rahman Shtewi, después de que las fuerzas de seguridad de Israel le dispararon en la cabeza el 12 de julio, en lo que parece haber sido un ejemplo de uso excesivo de la fuerza. Pedimos a las autoridades israelíes que se aseguren de que los responsables de cualquier irregularidad rindan cuentas. La represión de menores por parte de Israel no es algo nuevo. Ha sido una práctica habitual a lo largo de la ocupación. Muhammad, de 14 años, fue otro de estos menores en 2016. En tres días no nos dieron de comer ni de beber. No nos dejaban dormir. Me forzaron a beber una bebida haram, alcohólica. Me golpeaban. Apagaban los cigarrios en mi cuerpo y un soldado me torturó con un poñal dejándome cicatrices. Me drogaron y me hicieron un tatuaje. En los últimos cuatro años, Israel ha arrestado a más de 6.000 niños palestinos que en su mayoría han sido víctimas de abusos físicos y psicológicos. Roberto de la Madrid, con información de Sanás Gherami, Hispan TV Noticias. ¿Y de dónde viene todo este sufrimiento causado por el sionismo en Palestina que este legítimamente ocupó? Estamos en la Declaración Balfour, Luz Verde. Este es un artículo sobre la Declaración Balfour por Pablo Joffre Leal de Hispan TV. Martes 5 de noviembre de 2019, editado. Ciento dos años han transcurrido desde la aparición de una de las cartas más vergonzosas y destructivas que recuerde la historia de la política internacional. Una carta que demostró la alianza entre Gran Bretaña y el sionismo destinada a concretar como punta de lanza de Occidente en Oriente Medio a una ideología que ha ocupado y colonizado a Palestina desde el año 1948 a la fecha. Se trata de la Declaración Balfour. Esta Declaración de Intenciones la hago mencionando, se refiere específico, a una misiva enviada por el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur J. Balfour, el varón Lionel Walter Rochelle, líder de la comunidad judía de Gran Bretaña e Irlanda, el día 2 de noviembre del año 1917, para que el contenido de ella fuera conocida y discutida en el seno de la Federación Sionista. En estos días se conmemoran 102 años de esa manifestación de intenciones que fundamentó en forma falsaria una colonización que sería llevada a cabo por parte de colonos judíos europeos, alentados por la dirigencia sionista y bajo el mito religioso del retorno a una tierra prometida por una divinidad, que lo mismo parecía tener títulos de dominios terrenales y referencias respecto a pueblos elegidos. Una colonización sionista, bajo el nivel necesario, bajo el aval imperialista, signó desde el juicio el objetivo de llevar a cabo un proyecto de concretar un hogar nacional judío en tierras palestinas, un ideal aparentemente nacionalista con evidente base étnica, que centró su esfuerzo en lograr la expulsión de la población palestina, y si eso no se lograba, entonces trabajar por su exterminio. La estrategia sionista, llevada a cabo entre fines del siglo XIX y la actualidad, exige un territorio limpio de palestinos para asentar todo aquel que sustente una ideología sionista y mayoritariamente de creencia judía. Esta trayectoria y esta estrategia comenzó a ser tejida por la declaración Balfour y las líneas de destrucción de Palestina que venían tejidas en el aparente deseo de ayudar a la conformación de un hogar nacional judío sin afectar los intereses y derechos de la población que allí vivía. La clásica progresía de la política occidental y sus grandes potencias. Recordemos que Palestina fue ocupada por fuerzas militares de Gran Bretaña en el año 1917 y cinco años después la naciente Sociedad de las Naciones concedería a aquel país un mandato especial sobre estas tierras que expiraría el 15 de mayo de 1948. Pruebas de este contubernio entre el imperialismo británico y sionismo estaba dado por el hecho de que el primer alto comisionado para Palestina nombrado por la Sociedad de las Naciones fue el político inglés, premier judío en entrar al gabinete inglés, Herbert Samuel, quien fingió que todo estaba en orden. El embajador uruguayo en China elogió la segunda exposición internacional de importaciones de China y dijo que brinda oportunidades a las empresas uruguayas. Fernando Lugris, embajador de Uruguay en China, dijo cada vez vienen más empresas y este año tenemos más de 170 empresas uruguayas que están registrando para ser activas en la exposición y en esta feria. Llegamos a esta importante segunda edición no solo con el sector de la soja muy tradicional, el sector de la carne y otros, y el sector forestal también muy robusto, pero también con nuestras compañías lácteas. Uruguay es un productor muy eficiente de queso, leche y mantequilla. Nosotros estamos haciendo un montón de esfuerzos, tratando de alcanzar, no solo en las grandes ciudades donde los productos de Uruguay han sido presentados por muchos años, sino también tratando de alcanzar a otros. Hay una tendencia muy clara de continuar a crecer nuestros flos de negocio, y tenemos un negocio muy balanceado, y esto muestra la salud de nuestra relación bilateral. Importamos mucho de China, exportamos mucho a China, tenemos una economía muy complementaria... tratando de llegar, no solo a las grandes ciudades, donde los productos uruguayos han presentado mucho éxito y también han tratado de llegar a otros mercados. Archivo de Montevideo, Uruguay, noviembre de 2015, ciudad de Xiangshuan, provincia de Ebay, norte de China, reciente, donde se han expuesto aquí grandes cantidades de productos uruguayos, y aquí tenemos que el pueblo venezolano dice, compatriotas uruguayas y uruguayos de la patria grande, estos tuits están dedicados a ustedes, de corazón les refiero, no voten por la derecha, voten tampoco por el Fondo Monetario Internacional, por los representantes de la dictadura ya superada, las soluciones no están en la derecha, las soluciones están no en los reaccionarios, las soluciones están en el poder popular, veamos. A los militares a la calle, usted es el responsable de esos muertos, niños, jóvenes, como sus nietos. Sebastián Piñera no solo debe ser acusado de constitucionalmente, debe ser juzgado por crímenes de deshumanidad, ya sea en Chile o en la Corte Penal Internacional, no volverán a instaurar una dictadura. Esto fue publicado hoy en los tuits. Aquí tenemos otro. A mis amigos chilenos ya no hay retorno, es ahora o nunca, fuerza. Bueno, se está movilizando a través de los medios. ¿No lo vieron venir? Cuando estuvimos años en la calle protestando, exigiendo una mejor pensión para nuestra gente, ¿no lo vieron venir? Cuando estuvimos años protestando en la calle por un mejor acceso a la educación, ¿no lo vieron venir? ¿Cuándo estuvimos años en la calle protestando por un mejor sistema de transporte? ¿No lo vieron venir? Mentira. Se burlaron de nosotros. Porque cuando las grandes empresas nos robaban a través de colusiones avaladas por el Estado, el pueblo solo encontró bienestar en el endeudamiento con otras empresas ladronas. Se burlaron de nosotros. Cuando los medios dijeron que la sequía en nuestro país será causa solo del cambio climático y que el Estado no tenía las capacidades para ir a fiscalizar a los grandes empresarios, pero sí lo hicieron con los pequeños agricultores. Se burlaron de nosotros. Porque después de quejarnos, tras la última alza del Transantiago, salió una María Antonieta en televisión a decir que la solución era levantarnos más temprano. se burlaron de nosotros. Los ricos en este país nos escupieron en la cara a costa de nuestra obediencia y nuestra división. Pero Chile despertó. Gracias al coraje de nuestros estudiantes y al ejemplo de nuestros vecinos, el pueblo despertó. Ahora, nuestro deber es mantenernos despiertos y unidos. Chile, se burlaron de nosotros. No nos volvamos a dormir. Urgente, urgente. Carabineros apalearon cobardemente a nuestro equipo de prensa. Fueron brutalmente golpeados por el piquete 0503 Álvarez, furgón Bravo 489. Y aquí registro de la descomunal golpiza. Urgente. Esto es activo. Fotógrafos y periodistas brutalmente golpeados. Pasa Marín. Bueno, imágenes de una dictadura, brutalidad policial, desusada, sin control en Chile. Chile en dictadura, resiste Chile. Renuncia a Piñera. Esto es lo que está circulando en las redes. Canción. Otro. ¿Está circulando? Todavía está circulando en carbón. Chiedo,fern rolling, desusada, sin control en las redes. Alejandro, perdón. SIN% Marcha masiva por la ruta sur, Chile movilizado, y este no es el pueblo, díganme el pueblo ¿Dónde está? Lo que me llamó la atención cuando vi declarar alguna importante figura de la conducción, se refería a que la lucha había que darla también en el cerebro, en los conceptos. Todo esto es una muestra resumen de lo que sucedería en Uruguay si triunfa a la derecha. Es un mensaje que hay que tener en cuenta. Es obvio que las soluciones no están con los reaccionarios, las soluciones están con el poder popular. Veamos, en este momento solo se escuchó un clamor, arde Piñera arde, seguido de asesino, asesino, el pueblo unido jamás será vencido. Chile resistencia. Llam đó, la de Piñera arde,ешino, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás es confundido, las soluciones de las soluciones es dar a la derecha mas siempre centra-la ¡Mamá te ha vencido! ¡El pueblo unido! ¡Mamá te ha vencido! Esta es la realidad contundente. Y Pante B dice, la represión en Chile se agudiza. Los carabineros recurren a las torturas y a la crucifixión de los detenidos. Chile se levanta, Chile resiste. Fuerza Chile. Sebastián Piñera, Chile en huelga. Chile, queremos paz y democracia. Vean esto. Esto parece un teatro de operaciones de cualquier guerra. Pero en Chile se agudiza con casos de torturas y detenidos crucificados. Esto es insólito. Mirándole bombas lacrimógenas a gente de la tercera edad. ¿Cómo esto es posible? Un hombre de la tercera edad que tiene que andar con andaribeles y le disparan gases lacrimógenos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció cuatro personas detenidas fueron crucificadas. Esto es una aberración. En una antena de la vigésima tercera comisaría. Tranquilo, tranquilo. Váyanse, weón. Tienen hijos. Represores, represores. Nosotros somos pueblo igual que ustedes. Deberían entender a esos señores. Nosotros no estamos acá por nosotros mismos. De verdad. De verdad. Nosotros somos pueblo igual que ustedes. Los adultos y un menor de edad fueron sometidos a torturas y crucificados. ¿Qué aberración es esta? Compatriotas de Uruguay, mírense en ese espejo. Cuidado. No escucho, por favor. No va a estar. ¿A dónde lo van a llevar? ¡Dévenme a dónde lo llevan! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! Los adultos rechazan las torturas ocurridas y la denuncia de detenidos que fueron crucificados. Esto es una aberración inhumana. Hay más de 100 personas que perdieron un ojo por los balines. Le disparan a la cara. Miren estos salvajes. Cómo le caen a palos a las mujeres en Chile. Un acto cobarde de represión que engrosa la enorme lista de los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos días. Mientras el dictador debe estar preparando su huida, dicen. Asesinos. Cuba y Venezuela. Por supuesto, los perros. Vean cómo le dan bastonazos a las mujeres y a los niños adolescentes. Bueno, aquí tenemos otra. Menos mal que Evo es pueblo. Ganó las elecciones en Bolivia. Se imaginan que hubiese sido si la oligarquía asciende al poder. Esta joven trabaja como criada de una adinerada. Como votó por Evo, la obligan a pedir perdón de rodillas si no pierde el trabajo. Oyeron eso, ¿no? Nos lo manda Guerrero Cubano. Si no se pone de rodillas y pide perdón, la criada de la casa pierde el trabajo. ¿Por qué? Porque votó por Evo. Wilfredo Cañizares. Un discurso gubernamental agresivo, estigmatizante, que no ve contradictores sino enemigos a liquidar, alienta a los crímenes de Estado. El ejército sacó vivo al líder social de su casa y dos horas después apareció muerto. Publimetro. Colombia. Colombia. ¿Quién para esto? Más de 800 líderes sociales e indígenas asesinados en dos años. ¿A quién le importan estos crímenes alevosos? ¿A la Organización de Estados Americanos? ¿A Bachelet? ¿A la Unión Europea? No, no. No quieren perjudicar a Iván Duque. No es Venezuela. Y el senador. Y la orquesta del Titanic. ¿Por qué? Recuerdan que se hundieron haciendo música. Alejandro Navarro está en Chile. Chile es como el Titanic. Los pobres muriendo ahogados en deudas. Los ricos tomando whisky y champaña. Como si nada pasara. La oficialidad encabezada por el presidente intentando salvar los privilegios de los ricos. Y el Senado tocando el violín, discutiendo proyectos inútiles, mientras el país se hunde y la orquesta suena. Bueno, última. Aquí tenemos otra. Educadores golpeados, arrodillados y humillados por carabineros. ¿Cuándo no? Todavía seguirán así. Piensa prensa. Imagen del actuar de carabineros el día de ayer en la Plaza Italia. Lugar donde existían familias completas manifestándose. Vean la multitud del pueblo chileno. Gracias. 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 Gu� Defensa. Gracias. meeting. En el mes de agosto del año 2020 en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por último, este primer encuentro internacional de pueblos originarios hace suyo el espíritu de la declaración final del 25 encuentro del foro de Sao Pablo. Igualmente asume la agenda de lucha adoptada en el primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras en solidaridad con la revolución bolivariana, refrendada por el primer Congreso Internacional de Mujeres y por el Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y del Poder Popular realizado en la ciudad de Caracas en el año 2019. Voy a hacer la entrega del documento, señor presidente, y lo termina de leer. Hispan TV, Ejército de Yemen, anuncia el número de sudaneses abatidos en la agresión saudita a su país y argumenta y lamenta que Sudán comercie con la vida de sus soldados. Historia completa en el siglo Hispán TV. Esto acaba de llegar y es muy atendible. Gustavo Petro nos dice, nuevo masacre en el Cauca, esta vez en Morales. Le exijo al ministro de Defensa su renuncia y a Duque lo exhorto a que de inmediato inicie el diálogo social en el Cauca. Es la única forma de salir adelante. Insurrección en Ecuador toma la Asamblea Nacional y la Radio Pública. Manifestantes indígenas irrumpen en la Asamblea Nacional de Ecuador en el marco de las protestas contra Moreno. Algunas de estas son recientes, otras no. se recrudece el conflicto en Ecuador. Moreno trasladó la sede del gobierno y los indígenas tomaron la Asamblea Nacional. Cuando lo conocí, no hablaba así ni actuaba así. ¿Quién? Esta es la situación. Este es un pedagógico recuento de noticias actuales y otras no tan actuales. ¡Oye, policía, ayúdale! ¿Cómo le está? ¿Y un min grabado? ¿Sí grabaste un min? Sí, sí, aquí está todo grabado. ¡Aúdale, de invasas! Ese puente fue que tiraron a tres estudiantes, tres jóvenes. Fue brutal. ¡Ayúdame, ignorante! ¡Ayúdalo! Ahora, ¿quién lo ayuda? Lo tiraron y todavía lo tienen en su poder en Ecuador. ¡Ayúdame, no! ¡Ayúdame, no! ¡Ayúdame, no! ¡Ayúdame, no! ¡Ayúdame, no! ¡Ayúdame, no, gil! Acaban de votar los policías a tres jóvenes manifestantes desde el puente de San Roque. Están tirados en el suelo. Están muertos estos tres jóvenes en San Roque. Les votaron los policías desde el puente. ¡Animales, les mataste a los jóvenes! ¡Animales, les mataste a los jóvenes! ¡Animales, salvajes! ¡Acaban de matar a tres muchachos! ¡La policía! ¡La policía, les mataron desde el puente! ¡Criminales! ¡Criminales! Se lo mostramos aquí porque si no, no nos van a ver en otros lados. Panamá, funcionarios de la policía de Panamá, reprimieron este miércoles una nueva jornada de protestas contra las reformas constitucionales que promueve el actual gobierno. Otra área de conflicto que se vuelve difícil de controlar, excepto con una gravísima represión. El rostro del gobierno de Panamá en sus primeros cuatro meses, la represión a la protesta social y el uso excesivo de la fuerza policial no pueden ser olvidados. Prohibido olvidar. Panamá protesta. Como estos medios no circulan en los grandes medios de comunicación, nos hacemos eco. Telesur nos dice, Paola Drañec, Plaza Italia, 31 de octubre. Tres chicas hacen un velatón para recordar a los muertos en estas fechas. Sentadas, prendían velas, ponían fotos. No había barricadas, todo casi vacío. Te vamos a violar entre los tres, le dijeron la policía. Una asamblea con una monotidad recordando a todas estas personas que han desaparecido, que han sido violadas y nos empezaron a echar. Nos pararon bruscamente, nos amenazaron, a mi mamá agarraron del brazo y me dijeron que entre los tres me iban a violarse quienes metían al carro. ¿A violar? Sí, a violar, entre los tres. ¿Son estos que grabamos? Sí. ¿Alcanzaste a ver los nombres de ellos? Bueno, estamos ahí en Chile y ahora, Alberto Aranguilel, cuando los momios menos se lo esperan, viene el pueblo y lo sorprende. Como en Chile, pues. Permiso, buenas tardes, don Sergio. Permiso, buenas tardes, para los rostros. En dólares, que es la moneda que a usted le gusta, a usted también. Yo quiero que sepan que en la historia los va a juzgar usted como los grandes criminales de la educación. Endeudaron a un millón de personas, nos vendieron, nos vendieron a la banca. Los bancos están robando con el sistema que vivía usted, o Nicolás, viene aquí a embotinar y le ha perdido a la gente. Lo suspendemos, pero quiero que sepan, don Sergio, que las víctimas de la educación no nos vamos a olvidar de su rol dentro de este macabro sistema. Endeudó y nos vendió con la banca. Hay gente endeudadísima que no puede ni siquiera tener acceso a la casa. Se lo digo con mucho respeto, con mucho respeto. No me pegue, no me pegue. La insolencia usted la ha tenido con un millón de víctimas del CAE. Con un millón de víctimas del CAE. Yo soy deudor del Fundo Solidario, víctima de criminalística, víctima de criminalística, que usted cuando fue ministro de Boca nunca, nunca, nunca nos quiso solucionar. Nunca, no me importa, no me importa. Déjenos ir, los bancos están robándole a la gente. Tenemos cómo demostrarlo. No, la inmoralidad es suya, don Sergio. La inmoralidad es crear un crédito con la vana del Estado que le roba a la banca. Y si usted tiene la falta de investigarme, ¿quién sé yo? Yo también lo investigo a usted. Uruguayas y uruguayos, una vez más, compatriotas de la patria grande. Estos tweets están dedicados a ustedes, de corazón les refiero. No voten por la derecha, no voten por el Fondo Monetario Internacional, por los representantes de la dictadura ya superada. Las soluciones no están en la derecha, las soluciones no están en los reaccionarios. Las soluciones están en el poder popular. Veamos el Encuentro Nacional 205. El domingo viene, el 10 de noviembre, a las 10 horas, el Comité General del Pueblo. Nos encontraremos, compañeras y compañeros, todos de la 205, 205, para seguir trabajando cara al 24 de noviembre y fortaleciendo la organización popular. Aquí se respira lucha. Esperamos para participar y ser parte, a luchar y a vencer. Bueno, esto es el tremendo drama que está viviendo la patria grande, en pleno desarrollo, y hemos hecho este collage, esta selección, de lo que no le van a mostrar las grandes cadenas de televisión, y mucho menos las de los abonados a ciertos canales. Pero esa es la realidad hoy, en nuestra querida, contaminada y única, pero también es la patria grande que nos duele a todos, y es problema de todos entenderlo. Recuerden, aquí hay dos teatros de operaciones, el teatro real y el paralelo o alternativo que está aquí. Y esto significa razonar, asumir y actuar, cada quien a su manera. Hoy hemos hecho este esfuerzo periodístico para decirles lo que no van a ver en las grandes cadenas internacionales, y mucho menos en las televisoras privadas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Agradecemos la producción de la doctora Alida Zanoja Manero, y esta recopilación realmente pedagógica que compartimos con todos ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!